Los próximos minutos están dedicados a la etnomusicología. El profesor de Antropología Social y Cultural de la UNED y etnomusicólogo Francisco Cruces nos propone conocer los ritos afro-brasileños de la mano de una experta investigadora. Nos cuentan el secreto de Osum. El profesor de Antropología Social y Cultural de la UNED Nesta ciudad todo mundo é doxo Homem, menino, menina, mujer Toda esta gente irradia magia Presente en agua doce Presente en agua salgada En toda ciudad brilla Presente en agua doce Qué bonito que cantas, Nina Graef Gracias, Paco Bueno, estamos aquí con los amigos de Antropología en la radio Con Nina Graef Y con un canto algo especial que nos trae Nina hoy Que habla de Osum ¿Es Osum lo que dice en la canción? Sí, es Osum Bueno, ya nos ha advertido Nina Que esta canción tiene misterio Sí Todas las canciones tienen misterio A los etnomusicólogos lo que más Nos gusta cuando nos dan un juguete musical Es destruirlo Sí Rápidamente lo queremos abrir A ver lo que tiene dentro Pero ya nos ha advertido Nina desde el principio Que no nos va a contar el secreto de Osum No lo siento No voy a contar porque no se puede contar Bueno, Nina Graef es etnomusicóloga Sí Trabaja sobre el candomblé brasileiro Y trabaja en la ciudad de Weimar en Alemania Sí Bienvenida a Nina Ella es postdoc allí, es investigadora Y ha trabajado sobre cuerpo, sobre música Sobre la reproducción del conocimiento musical Me gusta mucho esa forma de decirlo Que cuando veníamos comentando sobre tu trabajo Nina, eso del conocimiento Sí Porque música siempre parece que el conocimiento estuviera en las notas Sí, pero no está Y esto es el secreto quizás Y dónde está entonces el conocimiento de los saberes afro-brasileños Que están en estas canciones Como esta que estábamos cantando Dónde reside ese saber, dónde está el saber Sí, está en el misterio Pero el misterio creo que está en el cuerpo Y por eso me interesó Y por eso me interesó investigar el conocimiento corporal de candomblé Como música, pero también porque quería bailar Quería saber cómo se apropia del conocimiento Y cómo se transmite Cómo logró a los africanos Traer un conocimiento sin libros Sin registros sonoros ni nada De África desde 1500 Y probablemente mucho antes a Brasil Y después más tarde Donde también hizo mi investigación En Europa Y así mismo en Berlín Como no estaba en los libros Pensaba, bueno, está en el cuerpo Y se pasa en la colectividad Entre la gente Y a través de las generaciones Y quería entonces saber Cómo se pasa este secreto Si no está escrito Si no se puede encontrar así fácil En una partitura ¿Sabes que a un etnomúsico En general a un músico Le encanta esa idea De que en la música hay un secreto Sí Porque por más que uno estudie música Y haga música El secreto nunca se agota Ni nada O sea, tú rompes todo el rato Las escalas Buceas en los acordes Virar las armonías Trata de saber dónde está En los giros de la melodía ¿Dónde está el secreto de esto Que estás oyendo? ¿Por qué te impacta? ¿Por qué te alcanza en el cuerpo? ¿Por qué te alcanza dentro? Nunca llegas de todo a saberlo Había un texto muy bonito De Roland Barthes Que se titula El grano de la voz Ah, sí El grano de la voz Y dice algo muy hermoso Dice que hay algo en la voz Que es indescriptible Sí Entonces, bueno Yo creo que eso es lo bonito Un poco de nuestro oficio Sí Sí Mismo para los etnomusicólogos Después del Cantometrix De Alan Lomax Que intentó categorizar Las diferentes voces Las calidades de voces Como si fueran a decir Algo sobre sus culturas Sabemos que Que exactamente Porque es infinito Es el secreto Que es tan misterioso Y tan bonito Es como el amor La música Como aquello que dijo Vinicius de Moraes Tú conoces a Vinicius de Moraes No sabes de quién es No, quién es No, no sé Vinicius de Moraes Que es uno de los Patriarcas de la música brasileña ¿No? Sí Y de la voz a nova Dijo aquello de que El amor es infinito Mientras dura Sí Yo creo que también Una buena definición Del misterio En la música es infinito Efectivamente Pero nunca nos agotamos De tratar de De sondearlo De bucearlo Cuéntanos un poco De cómo fue ese buceo tuyo Entonces en el En el candomblé De dónde venías Eh ¿Por qué el candomblé? ¿Dónde te pusiste a estudiarlo? Sí ¿Cómo fue tu entrada En las comunidades portadoras? ¿No? De este ritual Y tal vez tendríamos que empezar A explicar al oyente español Que a lo mejor no lo sabe Que es esto del candomblé ¿No? Sí Sí Bueno Yo hice mi maestría Por acaso Me Yo soy del sur de Brasil De Porto Alegre Y me fui a Weimar En verdad Para estudiar el piano clásico Y después de De aprender algo en Francia Eh Hizo mi maestría En estudios transculturales De la música En Weimar La cátedra donde trabajo Hoy día Y Y decidí que Quería hacer un trabajo Sobre samba de roda Que es patrimonio De la UNESCO Hace 10 12 años Samba de roda Que es la samba de calle Digamos ¿No? La samba que se baila En corro En comunidad Con alguien En el centro Sí Exacto Es el más tradicional Porque Bahía Es la región Donde empezó Brasil Y donde vieron La mayoría De los africanos Los esclavos Entonces las culturas Afro-brasileñas Y después Mismo el samba Hay gente que no gusta Que yo diga Dicen que el samba Es de río Pero no es de Bahía El samba La capoeira Y también el candomblé Que es la parte religiosa De este conjunto De prácticas Tradicionales Que vienen de África Entonces ¿Por qué no había Mucha cosa escrita Sobre el samba? Me interesó Escribir sobre eso Sobre el samba De Bahía Especialmente Pero tampoco había Mucho sobre el samba De otros sambas De Brasil Hizo mi maestría Que se tornó un libro Oye pero Tiene ironía O sea Esto daría Para una Historia De Humberto Eco Esta idea De una brasileña Que va A París Y a Berlín En busca de Chopin Sí Y que se encuentra Se encuentra Su propio pasado Exactamente O sea Tú decidiste ahí Que había algo En Brasil Sobre lo que tenías Que volver Exactamente Y porque Me fui a Alemania Porque era el mejor país Para aprender Sobre la mejor música La música trascendental De Beethoven De Brahms De Bach Y creyendo Que era la música Más trascendental Hasta que fui a Bahía Y tuve una experiencia Que cambió mi vida Y entendí Que la trascendencia De la música No estaba En la armonía O que era compleja O que era Pero sí En esa experiencia Que es indescritible Que yo decidí Que iría a estudiar Aquello Que la calidad De la música Era la misma O no existe Pero solo era Una diferencia De experiencia Y ahí descubrí Que mismo Lo que La música Que normalmente Es tida Conocida O tratada Como una música Más primitiva Porque no tiene Armonías complejas Pero tiene ritmos Muy complejos Y muchas otras cosas Muy complejas Era de tan buena calidad Sino mejor Que la música clásica Y era de mi país Entonces sí Me fui a Alemania Para descubrir Mi país Y eso te llegó De la mano De alguien Sí De Thiago De Oliveira Pinto Que fue El profesor De la cátedra UNESCO De Transcultural Music Studies Que me llevó A Bahía En 2010 Y ahí me mostró Todo Con un grupo De estudiantes Alemanes Y fue lo que Cambió Mi percepción Y ahí entré En la etnomusicología Porque hasta ahí Pensaba Que escribir Sobre Debussy Y Beethoven Y me parecía Muy lejos Hablar de Samba Y capoeira Yo no tenía Mucha conexión Con eso Oye Y esa experiencia De la que tú hablas ¿Es una experiencia Contable O forma parte Del secreto? Forma parte Del secreto Pero yo Intenté Contarla En mi tesis De doctorado No Contarla Como el proceso Que se da Que Que cría Ese misterio Que cría Una conexión Con Cosas que no Prevías Como mi conexión Con Bahía No sé por qué La tengo O tampoco Porque me fui A Alemania Y después Volvía a Bahía Tú sabes Que yo tenía Una amiga De Bahía Que estudiaba Aquí en Europa Y tenía miedo De volver A Brasil Porque Le habían designado A ella Como que era Nieta De Maide Santo Ah sí Que es Digamos El líder espiritual De un terreiro Y el temor Que tenía Ella decía Que ella no creía No creía En el No sé si era Era el Umbandá O era el Candomblé O no sé cuál De los ritos O el Shangón No sé cuál De los ritos Religiosos Que son al mismo tiempo Ritual Música Y fiesta Es todo un poco Digamos una Combinación De todas esas cosas Pero ella tenía El temor De que si volvía Le podía pasar algo Que no Esperaba Que le podía bajar Un santo Y esta es una Diferencia importante Con respecto a las Religiones del libro Las religiones reveladas En el sentido De que Nuestro concepto De lo que es una religión Está muy mediado Por digamos Un cuerpo de doctrina Y más bien Es uno El que busca A los santos Pero claro Eso de que los santos Te busquen a ti Tiene una parte De Que da un poco De temor De decir Bueno Es que a ver Si me pasa algo Me baja un santo Y que yo No estaba previsto Sí, sí Qué difícil Esa pregunta Pero sí Que acaba Un poco Como con la música No elegimos Hacer música O no Elegimos lo que sentimos Cuando hacemos la música Y creo que esto De que el orixá Que es la divindad El dios africano El orixá Que te elige En verdad Que es Es que te abres Para algo Que sobre lo cual No tienes control Que así mismo Vas desvendando Ahí Desvendando En el camino Lo vas descubriendo ¿No? Lo vas Se va revelando Se va revelando Exactamente En este proceso Misterioso Claro Es un proceso Además Entonces El misterio Del que estamos hablando En ese sentido Es un misterio No solo musical Sino también espiritual ¿No? Es un poco La revelación Sobre algo de ti mismo Que tú no sabes Exactamente Que te va a llegar A través del proceso Del ritual ¿Y qué se hace en el ritual? ¿En qué consisten Los rituales del candombre? Los rituales Consisten en Establecer Esa conexión Con el orixá Y el orixá No es simplemente Una deidad Pero es una fuerza De la natureza Entonces Para aquellos Que no creen En los orixás O en ninguna religión Como estar Frente al mar Como yo estuve Este fin de semana En Finisterra Y sentir esta fuerza Que es mucho mayor Que mi individuo En candomblé Esta fuerza Se llama O también En Santería En Cuba La fuerza del mar Es la fuerza De Yemanjá Entonces Es como Un framework Una escritura Interpretativa Para una experiencia Que en el fin Es universal Del hombre Que es Esa conexión Con el mundo Con la naturaleza Y consigo mismo Y creo que El candomblé Hace Es un camino Si hay una iniciación Y es infinito También Se dice que no se aprende Todo Si nace No sabiendo Todo sobre el candomblé Si muere No sabiendo Todo sobre el candomblé Dice mi pai de santo Que es El El líder espiritual De candomblé Y creo que La religión Es como Un entrenamiento Del cuerpo Y de la mente Como quieras En este camino De desvendar A sí mismo Desvendar El misterio Que está dentro De ti Pero en tu conexión Con el mundo Porque los dos Son lo mismo Entonces Es crear el camino De la comunión Así La comunión Con el mundo Sí Pero los rituales ¿Cómo se hace? En candomblé Tiene las orishas Y esa conexión Con el cuerpo Se hace A través De todos los sentidos A través De las hierbas Sagradas Los olores De las hierbas Y de las comidas Que se ofrecen A las orishas Se hacen ofrendas A los orishas A través de la danza Que también Es una manera De ofrecer Ese momento De danza Y de solenidad A los orishas Los ritmos Del orishas Todos esos sentidos Se quedan Cada vez más abiertos Para sentir La fuerza Del mundo Y tu propia fuerza Porque cada persona También es Asignada Es caracterizada Por un orishas Desde su nacimiento Y los tambores También Tiene el ritmo Tiene un papel En esta Yo recuerdo una imagen No sé si es Anthony Seeger O quien Quien fue El etnomusicólogo Que grabó En los años 70 Unas imágenes De candomblé Que están En una colección Muy bonita De danzas Y músicas del mundo A lo mejor La conoces tú La colección De la Smithsonian Institution Ah Junto con La Victor Company Y sacaron una antología De música Y danzas del mundo En esa antología Yo recuerdo la imagen Del candomblé De hombres travestidos O sea Vestidos de blanco Con grandes faldas Como mujeres Sí Con unos trajes Más bien De aspecto colonial Sí, sí Con muchos encajes Muchas Este Muy femeninos Sí Las cabezas rapadas Sí Y agitando Las cabezas Así como en círculo Adelante y atrás Al ritmo Unos tambores Frenéticos Que van cada vez Más fuerte Más fuerte Más fuerte Ese es un momento Álgido Donde viene El trance Exactamente Sí Y el trance Dentro de lo que Dijía Es justamente El momento Como el clímax El ápice De esta conexión Porque tú eres El orishá El orishá Está en el mundo Entonces el momento Que recibes el orishá Es como la realización Más evidente De que el orishá Es parte de ti Que tú eres el orishá Que tú eres el mundo Yo te tengo que hacer Una pregunta Nina De De Europeo descreído Sí No de antropólogo Sino de europeo ¿De verdad eso se produce? ¿O es un fake? Quiero decir ¿Realmente bien El trance Te bajan los Orishas ¿Le ocurre a la gente? ¿O es una cosa En parte real En parte simulada? O sea ¿Cómo fue tu impresión De eso La primera vez Que lo viste? Sí La primera vez Yo tenía Mis prejuicios También Y pensaba No Pero no puede Es como Un alter ego Es que está un poco Con la conciencia Alterada Que es verdad Pero no No pensaba Como Claro que no Es espíritu Gente No Pero Yo veo Eso Como yo decía Es una estructura Interpretativa Así Si puedes Seguramente Explicar Lo que pasa Neurocientíficamente En la cabeza Cuando la persona Recibe Un Orishá Y Pero Pero que yo No soy Neurocientista Pero sé que el cerebro Tiene dos partes Entonces Hay una parte Del cerebro Que es del control De la racionalidad Que en ese momento Se queda suspensa Y hay la parte Que es la más intuitiva Que no hace diferencia Entre el individuo Y el otro Que siente Que somos parte De todo Ahí La física cuántica Para comprobar eso Creo que en ese momento Del trance Es esa parte Del cerebro De la racionalidad Que está Ahí durmiendo Está suspensa A través Del entrenamiento A través De los ritmos A través De la danza Entonces Mismo Para quien No lo cree Se puede decir Bueno Es un cambio De conciencia Y esto es científico Pero ahí se llama De espíritu De dios O de cualquier cosa Formas alteradas De conciencia Y no es raro Además que vaya Con la música Porque yo creo Con los instrumentos Y las ondas Sonoras Mismo si tocamos Solos No estamos solos Nina ¿Y qué ocurrió Con tu sensibilidad Música A partir de esa revelación? Quiero decir Este ¿Qué pasó Con Bach Y Debussy? Sí ¿Dónde han quedado En el panteón Norisha? ¿Tienen un lugar Todavía Beethoven Y Mozart Entre Los Tiene Lo que pasó Es que Como yo quería entender Cómo el conocimiento Corporal Se transmite Yo tuve que Hacerlo con mi propio Cuerpo Para observar El proceso Entonces yo pasé Por ese proceso De entrenar Mi cuerpo Los sentidos Aprender las cantigas Las danzas Pero también Tomar los baños sagrados Como una practicante De candomblé Y en este proceso También me cambié También me abrí Para el mundo Y qué pasó Fue que empecé A escribir poemas Y a confort Música Y volví a cantar Y hoy día Tengo muchas composiciones Porque descubrí Esta fuerza Dentro de mí Que estaba Sí estaba Suspensa Por mi racionalidad O sea que no fue Un camino Antropológico Solamente tu Estudio Del candomblé Sino que Te sirvió a ti también Una transformación Sí Mucho Y la poesía Estás comentando El tema de la poesía Los cantos Las cantigas De Claro Yo conozco El caso Del Del Xangó En el trabajo De José Jorge De Carballo Que ha escrito Un hermoso Ensayo Sobre el Xangó Donde hablaba Justamente De la poesía La poesía Mistérica ¿No? De De Los cantos Que a veces No se entiende muy bien A qué se están Refiriendo Que hablan De pequeñas cosas A veces Hablan De una piedra O a veces Hablan No sé De un animal Sí Pero la poesía También digamos Que trabaja En la misma dirección De todo este multimedia Performativo Que es el ritual ¿No? Y el punto De José Jorge Era contraponer Las estéticas De la Del arte contemporáneo Y del arte moderno Desde el siglo XIX ¿No? Que llamaba Estéticas de la transparencia Sí Las contraponía Las estéticas De la opacidad Y justamente Dice Por ejemplo Que no se puede silbar Está prohibido silbar Algunas de las melodías Del Xango Y dice Es que claro Sí Silbar es una manera De analizar la música ¿No? Tú separas El efecto Del sonido Con respecto Al de la palabra ¿No? No analizar Las músicas O protegerlas Es también Proteger su misterio Y por tanto Su capacidad De transformarnos ¿No? Sí 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 Yo concordo Con eso ¿Cómo manejaste tú Entonces En tu trabajo Como antropóloga Y como etnomusicóloga Esto? Porque finalmente Escribir una tesis Es analizar Es despiezar Es desmembrar Lo que en el ritual Se da todo junto Para que tengas Eficacia transformadora ¿No? Sí ¿Cómo manejaste tú Digamos poner En términos de transparencia Lo que En la lógica religiosa Quiere ser protegido Quiere ser Mantenido Mantenido Oculto? Si yo Empecé A describir A Desistematizar Los cánticos Como en el Empezar Del trabajo Y En un Determinado Momento Percibí que No hacía Mucho sentido Porque Esa no era La esencia De lo que Estaba aprendiendo No era La melodía Exacta O cuál era El ritmo Exacto Así Yo comprendo El ritmo Analizo El ritmo Pero Ví que No era Eso que Estaba buscando Porque yo Quería saber Del misterio Cómo se pasa El misterio Para la gente Que practica Candomblé Con excepción De algunos músicos Que tocan Los tambores Lo esencial No es La exactitud Exactitud De los ritmos O de la melodía O mismo Saber Los significados De los textos Que son En Yorubá Un dialecto Que ni mismo Los líderes Espirituales Conocen Exactamente Pero si La experiencia Por tras De este Conocimiento O de estas Líneas Melódicas Y Las lecturas Entonces En el fin Paré De sistematizar De hacer Transcripciones Y empecé A describir El proceso Y si Algunas veces Había algo Que ellos Sabían O esto Es demasiado Misterioso Esta cantiga O era una red Algo más Íntimo Yo escribía Yo hacía Una letra Fantasía Y escribía Que no podría Desvendarla Porque era Misteriosa Y en el fin No era importante Desvendarla Para mi tesis Para mis Me encanta Me encanta Terminar Nuestro programa Con esa Invitación A un estudio Cuidadoso Que no Destruye Su objeto Que no destruye El misterio De las cosas Yo estoy haciendo Etnografía Ahora sobre la intimidad Así que El secreto del estudio De la intimidad Es justamente ese Nina Es como estudiar Una intimidad Sin destruirla Así que Bueno pues Yo creo que la mejor manera De terminar Nuestro programa No es con análisis No es con la estética De la transparencia Sino con la de la opacidad Vamos a irnos Escuchando A Nina Con su pareja Cayo A la guitarra Y yo les he tratado De acompañar un poquito Con la jarana Sí Contamos con vuestra Benignidad Porque esto era Completamente Improvisado Primera vez Que tocamos esto juntos Sí Muchas gracias Por la invitación Yo voy navegar Las ondas Do mar Yo voy Navegar 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 Yo voy navegar